Una vez más en el ojo de la tormenta, el ex miembro de Serenazgo, Brian Chacón Aguilar, quien golpeara salvajemente a una persona con discapacidad hace unas semanas, es acusado una vez más de agredir a un conductor de Cartabio, quien cuenta su verdad luego de pasar los exámenes de rigor en el médico legista. El motivo fue que como él tiene un carro, es propietario de un carro, que pertenece a la empresa de los autos colectivos de Cartabio Trujillo, Cruz de los Reyes, yo también trabajo en una nueva línea como conductor. Lo que pasa es que yo estaba llenando, como se puede decir, a mi lado estaba un carro de Cruz de los Reyes y me tocaba llenar a mí, estaba en la punta y al rato llega su carro del señor Brian Chacón, conducido por un venezolano, cosas que a los 5 minutos aparecieron 3 pasajeros por ahí por la esquina de los sindicatos de trabajadores de Cartabio. Yo pensando que el venezolano me iba a pasar los pasajeros a mí, pero no, lo pasó al compañero que está a su lado. Y yo lo reclamé a ese chofer, le dije, maestro, pero si me toca a mí, si estoy primero. El señor se dice loco, vino otro pasajero más y él salió de su paradero. Esperé a que se acuade el señor de carro de Chacón Aguilar y yo lo reclamé al venezolano. En un momento de cólera yo sí le empujé, acepto que yo le empujé al venezolano. Lo cual le dije, oye, pechamos, encima que nosotros te apoyamos acá en Perú, viene ese problema. Y él decía, no, que su dueño de ese carro le había llamado, diciéndolo que no me dé turno a mí, que supuestamente yo no he pagado. Cosas que él no tiene cargo, nadie ahí, de la empresa de nosotros. Él es como un propietario más de cualquier carro. Y lo cual yo seguía, no, no, pechamos, y el Chacón decía, no, que él me ha hecho así, así, así. Y le digo, pero oye, obviamente le empujé, le dije, hasta la mente a la madre, eso se aceptó. Pero en un caso de llamada telefónica, él lo hizo al señor Brian. Yo pensando que era broma, ¿no? Y al rato apareció el señor Brian por mi espalda y de frente me agredió. Yo pensé que iba a conversar conmigo. Me agredió con puños, me arruinó la cabeza y me tiró un rellazo acá. ¿Se le contenía él cuando pasó todo esto o estaba como civil el señor Brian Chacón? Él estaba como civil. ¿A qué hora fue esto, disculpa? Como seis y veinte, seis y cuarto. Jorge Sánchez señala que no es la primera vez que su agresor atenta contra su integridad física. La denuncia ya fue interpuesta en la comisaría de Cartabio. Todo habría empezado con un altercado de palabras entre conductores de colectivos. Y bueno, yo lo reclamé, le digo, tuvo que temer ese problema con su chofer de él, ¿no? Y él siguió, me dijo, no, que eres abusivo. Le digo, el abusivo eres tú porque no es la primera vez conmigo. Y hace dos años atrás, él cuando era desvigilante en la discoteca Pacos de Cartabio, fuimos yo, en ese tiempo yo era cobrador de los micros de Cartabio Trujillo. Me agredió también físicamente, hasta que metió al suelo y también fue y no hicieron, o sea, quedó en nada, ¿no? El mismo sujeto. El mismo, el señor Brian Chacón, no es la primera vez conmigo. Y siempre conmigo por la calle me insultaba, me dijo, hijo de mami, conmigo. O sea, él buscaba un motivo para, o sea, agredirme, ¿no? Y justo ahí era así ese motivo de que el señor, el venezolano, lo llamó. Y de frente me agredió, sin importar en los pasajeros. ¿Qué opción te ha hecho el ayer? ¿Te ha dado golpes, puñetes? ¿Qué es lo que con? ¿En qué forma? Puñete, me tiró por la cara, por acá al lado de mi boca, me agarró la cabeza, me agarró así, parecía como un boxeador él. ¿Solamente él o también con el otro? Él nada más, él solo, y su chofer, también otra, como es ignorante, porque como el chofer sabe lo que en sí, lo que él le había hecho, él le hubiera dicho, o sea, que Brian no la haga porque el problema ha sido yo, yo le he dicho a él así, pero él no. Él nada más, justo se pasaron gente, le gritaban, deja el abusivo, abusivo, y él seguía golpeándome. El señor Brian Chacón también hace poco estuvo involucrado en un caso también similar con otra persona, dándole golpes en las piernas de una forma bastante salvaje, por así decirlo. Claro, con un discapacitado, ¿no? También tengo entendido, él no es la primera conmigo, como dice, ya con Bidana también ha tenido estos casi, bueno, golpes no, intercambios de palabras, por parte del señor Chacón. Y en este caso, él sigue también en su puesto, la guardia, simplemente se ha dado un cambio de área. Sí, claro, encima estaba ese enadro y encima lo han dado como ese, un cargo ya alto, o sea, él es abusivo y lo premian, o sea, pasándolo como inspector de transporte. Incluso él no tiene ni licencia, y no sé cómo permite las autoridades que el señor, lo permite, o sea, en su gestión que todavía siga elaborando, o sea, él se burla de la autoridad, ¿no? O sea, prácticamente se burla, porque mire, si fuera otras personas lo hubieran sacado de su trabajo, pero él sigue. Incluso yo le dije, te voy a denunciar, él me dijo, haz lo que quieras. El denunciante pide un examen psicológico y una separación total de la municipalidad por parte del ex miembro de Serenazgo. Asegura llegará hasta las últimas consecuencias por la vía legal. Y ahí yo agarré mi unidad móvil, fui a la comisaría y él se quedó ahí. Él se quedó ahí. ¿Tu presencia hoy en ASCOPES? Bueno, yo he venido acá al médico lejista para sacar mis exámenes, ¿no? Porque ya, como lo repetí, el primer caso, como sea, yo lo dejé ahí nada más, porque yo no sé de problema, abogado, todo eso. Pero esta vez ya, o sea, ya me cansó el señor, ya. Y yo esta vez voy a llegar hasta el último. ¿Queda haber exámenes para hacer días quizás todavía? Todavía no, pero ahorita me voy, justamente voy a Chocope, saco unas placas, porque como ven acá, él me ha desviado la nariz del rellazo que me ha tirado. Vemos en el ojo izquierdo también. También me ha tirado tres puñetes acá. Él era nada. Yo, como se puede decir, yo, bueno, por no, por parte, también por no, por mi imagen, no pelé tampoco, porque fuera otro, como le digo a mi familia, va a haber otras personas que se va a encontrar con él. Y lo pueden hacer esto como él hace con nosotros y lo pueden hacer a él, ¿no? ¿Qué denuncia vas a hacer ante este caso? Ya está, la denuncia está en la comisaría de Cartabio. Por eso ahí el comisario me ha mandado al médico legista. Brian Chacón Aguilar vuelve a ser acusado por un caso de abuso de autoridad y agresión. Por el momento ejerce el cargo de inspector de transportes en la municipalidad distrital de Santiago de Cao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!